¿Sabes cómo calcular la pendiente de tu electrodo de guión selectivo? En este video te mostraremos cómo se realiza este procedimiento. Necesitaremos 100 ml de agua destilada y estándar del guión que desees analizar. Vamos a necesitar dos volúmenes de estándar, de 1 ml y de 10 ml. Para empezar necesitaremos que nuestro medidor esté en el parámetro de milivoltaje. Una vez que nuestro equipo está listo, vamos a colocar el electrodo de guión selectivo y la sonda de temperatura en nuestro vaso de precipitados con 100 ml de agua destilada. Vamos a colocar un mililitro del estándar y esperaremos a que se estabilice la lectura. Una vez que se estabilice la lectura, vamos a apuntar ese dato. En nuestro caso, el valor obtenido es de 192.7. Y enseguida agregamos los 10 ml de estándar. Una vez que se estabilizó la lectura, en nuestro caso fueron 138.4 milivoltios, vamos a realizar la resta de 192.7 menos 138.4. En este caso, el valor obtenido es de 54.3 milivoltios. Mientras que nuestra diferencia entre el primer valor de milivoltaje y el segundo valor de milivoltaje de 56 más menos 4 milivoltios, podemos decir que nuestro electrodo se encuentra en condiciones óptimas para realizar mediciones. Si te gustó este video, te invitamos a que revises nuestra página web, nuestras redes sociales y que le des like. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. ¡Gracias!